¿Qué es el Día de la Tierra? Hoy en día, yo soy John, Samsung Lion, José Pirella, Mina. Ok. Ok, vamos. Realmente no, solo comía, dormía, hablaba con la familia, casi lo mismo todos los días. ¿Qué hiciste por primera vez? Eso fue bueno, por primera vez salimos a comer y me sentí como que cuando un preso sale de la cárcel, libre. Que tú lo probaste, la primera comida. Fuimos al restaurante mexicano, me comí unos tacos, muy sabrosos. ¿Y ya lo has probado la comida coreana? Sí, sí, la probé ayer, está muy sabrosa, probé carne, un poquito de puerco que comimos ayer y estaba sabrosa. ¿Táctica para hacerlo, para cantar y bailar o en la web? No, realmente no, porque tú sabes que eso hay que hacerlo en el momento, pero no me esperaba que tenía que hacerlo, pero ya que es una tradición de los Samsung Lion, pues quise también seguir esa tradición. Sí, bueno, casi todo, sabes, pero siempre estoy compartiendo con el Capitán. ¿Cuáles son las climatitas? Bueno, no, porque ya he lidiado casi toda mi carrera con el clima, cuando está frío, está caliente, pero ya es algo normal para mí. ¡Sí, hola! José Pirela José Pirela Hola, soy yo Soy José Pirela Mena Y Mena Bueno, que nos apoyen este año Que nosotros Vamos a dar lo mejor de nosotros Para pasar a la post temporada Y poder luchar por el campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!